Buenos días, ¿cómo andamos? Saluditos, ¿cómo están? Hoy es miércolesitos. Bueno, nosotros estamos por aquí. Imagínense, ya empecé este frío medio rico en las mañanas. Estamos bien, estamos bien con este frío que está haciendo. Bueno, hoy nos estamos yendo para lo que viene siendo el doctor. Vamos a nuestro chequeo, mis chicas. Ya hemos cumplido seis meses, ya estamos seis meses de embarazo, así que bueno, todavía nos faltan los más duros. Los tres últimos meses, los más duros. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va a ver, qué tal, a ver si es que sí es verdad, porque ya no me acuerdo. Y ya no me acuerdo, siempre me comentan, no, espérate que los tres últimos meses son los más duros y bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a ver. Estos chequeos de aquí de los doctores aquí en Estados Unidos son bien chistosos, porque uno, pues, con ganas de que le revisen, pero hasta el último pelo, y no, nada más que no. No nos hacen las revisiones como suelen ser en otros países. Entonces, cada vez que vas al médico, te hacen un eco. Cada vez que tú vas al ginecólogo, cada mes, pues, porque ahí te llaman cada mes, este, te hacen un ultrasonido. Aquí no. Aquí me han hecho dos, hasta ahorita. El de las 20 semanas y el de... ¿Cuál más fue? El de las 20 semanas y el de las 10 semanas, creo. Sí. Y de allá nada más. Entonces, bueno, no saben el antojo que tengo de un café. Pero cuando voy a comprar café, me siempre pido descafeinado, pero no sé si me están dando café descafeinado. Porque para mí sabe igual, pero como que no sé. A veces digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, tengo un antojo. Hoy vamos a hacer varias cosas. Hoy nos llega una... ¿Cómo se llama? Una... Una... Un corralito para el bebé. Entonces, vamos a armar el corralito. Y, pues, bueno, vamos a ver qué nos dice. Como 10 minutos, me dijo usted, doctor, que se demora hoy en revisarme. Yo creo que solamente le ve el latido del corazón. Te checan el... Te checan el peso y todo eso. Y de ahí, ya nada más. Así que, pues, bueno. Llegué aquí a Panera. Ay, no, se me antoja todo ahorita. Quiero un croissant de chocolate, todo. Pero bueno, no hay cómo comer tanto porque... Tanto dulce, tanto dulce. Porque, este... Esta es época donde uno tiene esto de que hay que controlar esto de la diabetes. Entonces, sí, miren. Qué alicia. Este me encanta. Croissant. Ahí está el de chocolate. Cambiaron la forma y sabe diferente. Voy a ver si pido... Me gusta ahí un bundle de sándwiches. Sándwich Fest, creo que se llama. O sea, vamos a pedir ese. Miren, nos ordenamos un chicken chipotle. Uy, qué delicioso. Tiene huevito, aguacate, chipotle y... Este... La avenita. Tiene azúcar, pero la suelen poner aquí. Yo siempre pido aparte. Y el cafecito descafeinado. Así que, a desayunar. Llegamos para Target. Y no, my gosh. Me voy a volver loca con todo esto. Yo estoy, pero... No, me obsesiono con todas las cosas que tiene Target. Me encanta. Me encanta todo. Así que, bueno, vamos a gastar dinerillo por aquí. Este, miren. Estos de aquí están hermosos. Están súper divinos. Solo cuestan 5 dólares. Y tienen lucecitas ahí adentro. Y se prenden. Estos me encantan. Me fascinan. Estos de aquí también están por 3 dólares. Miren. Trick or treat. Estos me gustan. Vamos a ver cuál más hay. Ay, sí. Hay de fantasmas. Hay de fantasmitas. Vamos a llevarnos dos de estos. Miren. Están tan bien. Todas estas para el café. Ya el doctor me dijo que sí puedo tomar un café en específico que quería probar. Me dijo que sí. Entonces, bueno. Estos de aquí también están divinos. 5 dólares. Pero como que se ve más de antoño. Ay, miren estas. Estas están lindas. Y solo cuestan 5 dólares. Vamos a ver qué más hay por acá. Miren de las calabazas. Estas también están súper lindas. Estas están así tipo como para el baño. Están como bonitas para decorar el baño. Algo sencillo. Ponerles, no sé, una... Vamos a ver si es que podemos ponerle por aquí. Habían unas ramitas. Unas florecitas. Esta de acá es como de Halloween. Quiero ver a ver si es que le quedan así como... No se ven tan pequeñas. Estas están en un dólar. Para eso nos vamos a la tienda de un dólar. No, muy pequeñas. Pero estas están súper lindas para el baño. Bueno, vamos a ver. Mira. Acá están. Ah, my God. Mira esta. ¿Estás cuánto cuestan? 5 dólares. Uy, son de cristal. Vamos a ver ahorita. Si es que encontramos. Porque hay muchas cosas en especial aquí en... En este... ¿Qué es esto? Esto es para la puerta. Hay muchas cosas en especial ahorita aquí en Target. Así que quiero ver qué nomás hay de cosillas. Para ver, mira. Las velas. 5 dólares. Ay, estos sí me gustaron. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. A ver qué se nos pega. Acabamos de salir de Tijimax. Luego el ratito que llegué a la casa les enseño. Qué cosas compré. Estoy terminando de hacer una pared en la casa de la oficina. Pero sí me ha tardado bastante. Porque estaba haciendo yo misma los cuadros. O sea, no yo misma los cuadros. Sino que buscando los frames. Y sí se me ha hecho bastante difícil. Porque me he ido a tiendas de segunda. Sí. Pero no, no. No he encontrado nada. Ahorita salimos de aquí de Tijimax. Encontré un cuadro bien bonito. Luego les enseño. Pero... Sí. Ay, tengo que ir a Walmart. Estoy bien cerquita. Vamos a ver qué cosa hace falta. Tengo que comprar la comida para... Algunos ingredientes para preparar la comida de la semana. Me ha hecho falta algunas cositas. Pero... Aquí que estoy cerca... Voy a... Voy a... Voy a ordenar unas galletas para... Para llevárselas a mi esposa. Creo que bastantes personas tienen esta de las... Crumble Cookies. Ay, no. Son una adicción. Yo con un solo pedacito. Así, pero... Pedacito, pedacito. Me quedo tranquila. Vamos a ver qué galletas tiene. Tal vez se muere el pan. Llegamos de el mandado, mis chicas. Bueno, miren. Este... Esto es puro Walmart. Walmart y algunas cositas que compré en TeachMax. Que les voy a estar enseñando. Por aquí. Vamos a despejar un poco. Les voy a estar enseñando qué cositas tengo por acá. Que vean todo lo que... Por aquí. Ya llegamos con lo del mandado y todo. Miren. Miren. Compré estas en Walmart. Esta es de 3 a 6. Y esta es de 3 a 6 también. Me encantaron. Están súper lindas. Vamos a ver cómo le queda al bebé después. Yo tengo 3 personajes. No. Más de 3. Me encanta. Me apasiona. Winnie the Pooh me encanta. Me fascina. Me fascina. Tanto que de hecho a mi bebecito ya le digo Pooh. Me gusta muchísimo en Monstering. Me gusta muchísimo la sirenita. Y me fascina el Rey León. El Rey León lo amo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Entonces. Esto compré en Walmart. ¿Qué más compramos? Compré para hacer pancakes. Aceite. Mantequillas. No. Mayonesa. Salt cream. Esta. Esta es buenísima. Ya les voy a enseñar a hacer un café. Con estos ingredientes. Con este. Café con strawberries. No. Pero ahí va en conjunto con eso. Tenemos. Compré carne. De la que es para hacer al horno. O para hacer filet miñón. Y compré carne molida también. Compré espinacas. Juguito. Sugar free. Compré esta mantequilla. Compramos tostillas para hacer. Encontré esta máquina de Alwalma. Que estaba en ofertas para calentar las toallitas. Y compré espinacas. Compré espinacas. No sé qué más. A esto de aquí ya les enseñé. Prego también. Compré para hacer. Y miren. Luego les voy a enseñar. Este. De aquí. Este de aquí es el que le pregunté al doctor. Si es que podía tomar. Me dijo que sí. Así que les voy a enseñar cómo lo hago con él. En el café. Para. Este. Para. Para. Para que si les gusta la receta. Ustedes también lo hagan. Entonces bueno. Hay unas cosas que. Vamos a dejar por aquí. Y otras cosas que vamos a ir a dejar. En el otro refri. Ahí cuéntenme ustedes. Cuántos refrigeradores. Mantienen en su casa. Yo. Tengo dos. Uno en la parte de arriba. Y otro en el basement. Hay muchas personas que tienen en la parte de. De afuera de la casa. Así que bueno. Vamos a ordenar esto súper rápido. Les quiero enseñar esta. Esta. Siro. Que voy a probar. Nunca la he probado. Dice sugar free. Keto. Y es un siro para pancakes. Vamos a ver qué tal es. Esta azúcar. Sí la he probado. Sí la he tratado. Sí. Sé que es buena. Pero. Vamos a ver qué tal. Nos. Qué tal nos va con esta. Treats para los. Para los perros. La única manera de llamar. Cuando esta luna se va. Este. O anda por ahí revoloteando. Le grito. Luna treat. Y viene. Porque a veces. Se sale en la noche. Y no sé dónde está. No la logro ver. Y es la única manera con la que. Luna viene. Entonces. Ahora sí. Les voy a enseñar las cositas que compré en Digimaxx y. Y. Está bien. Ay. Bueno. Compré este cuadro. Para ponerlo en la pared. Para ir concertando los que ya tengo. Sí porque esa señora me puso mucho papel. Mire. Se ve súper lindo. Voy a ver cómo me queda. Agarré estos bien. Me compré estos porque. Necesitamos unos. Pero. ¿Saben qué es la cosa? Déjenme las pongo más. Con más luz. ¿Saben qué es la cosa? Que. Los compré. Porque están súper dobles. Y estos así como de otoño. Saben ser bien delgaditos. No sé. Como de otra. No. No. No como de toalla. Y estos me gustaron un montón. Mire. Vienen. Bastantes. Cuatro. Ay. No pensé que venían seis. Bueno. Cuatro. Y están así. Compré. No me resistí. Necesito. Cuando compro cosas. Por fuera. Necesito comprar cosas de bebé. Compré estas mediecillas. Vienen. Ocho pares. En estas sí vienen ocho pares. Costaron seis noventa y nueve. Están bien bonitas. Más que todos. Están bien suaves. Dicen que no se les pone calcetines. Pero. Mi bebé nace en invierno. Entonces. Muchos sí me han recomendado. Que así. Como no se va a salir mucho. Entonces probablemente. Sí vamos a necesitar. Ponerle calcetín. Este. Choninos para embarazadas. Estos me gustaron un montón. Yo. Odio ponerme estos interiores. Esta ropa interior no va conmigo. Pero ahorita. Es justo y necesario. Están bien suavecitos. Bien. 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 Bien suavecitos. Voy a ver qué tal. Qué tal nos queda. Ah. Compré estas. Para el café. Ya les dije que les iba a dejar la receta. No. Estos de aquí. Para el cafecito. Y. En Target. Compré estas cestas. Y les voy a decir. Cómo las vamos a usar. Voy a hacer. Organizar el clóset del bebé. Con estas cestas de aquí. Porque. Tiene ropa bien chiquitita. Lo único malo de estas. Es que no encontré las jaladeras. A este lado. Sino a este. Entonces. Así. Quedan muy. Como salidas. Entonces. Las vamos a poner así. Y les voy a enseñar. Cómo se ven. Para que más o menos. Se den una idea. Miren. Estas son otras. Estas. Sí. Alcanzan así. Entonces. Hay que darle como espacio. Para que entren. Les voy a enseñar. Entonces. Fíjense. Cómo está aquí. Sí. Esta. Y yo quiero ponerla. Ponerla así. Pero no alcanza. Se ve. Toda para afuera. Y tampoco entraría una de estas. Entonces. No. Esta. No. Sí. Está ahí. Entonces. Aquí. Ay. Mi amor. Aquí vamos a bajar los zapatos. De hecho. Zapatos de grandes. No tengo. Que digo de pequeñitos. Peñitos. Solamente. Tengo dos. Este. Y este. Todos los demás. Son como para. Ah. Todos los demás. Son como para. Un año. Así. Entonces. Esta. Le vamos a poner aquí. Y. Y esta también al lado. Entonces. Aquí. Van a ir. Así. Mira. Las medias. Y esta. Esta queda fea. Sí. No. Mira. No alcanza. Mídele así. Con los. Una. Tengo una igual a esa. Sí. Si alcanzan dos. Bueno. Voy a ver. Ustedes. Que opinan. Así. O así. Es que no tiene. Jaladera. En este lado. ¿Ves? Entonces. No sé. Ven. Ven. Un saludo. No sé. Gracias por ver el video.